dos escotillas fijadas en la superficie de marte fijémonos bien el sol se refleja en la parte trampilla rectangular que puede ser metálica mientras que el lado opuesto muestra una sombra rectangular oscura donde la luz del sol es bloqueada por la segunda trampilla la trampilla que estamos contemplando mida aproximadamente entre 7 y 12 metros y están ligeramente abiertas nos hacemos una gran pregunta esta es una puerta de acceso a algún sótano subterráneo es decir con base supongamos que no se trata de algo natural sino de algo artificial podríamos preguntarnos además quién la construyó para qué se usó o si en la actualidad se sigue usando realmente esta imagen es fascinante porque estamos supuestamente ante algo que puede llevarnos a una profundidad determinada donde puede esconderse algo importante ya sea de la humanidad que esté allí por el momento poco probable pero sí puede ser una reliquia antigua de marte pero si marte se destruyó prácticamente quedó inerte como está ahora mismo desde hace millones de años esto supuestamente no debería de estar allí a no ser que esté petrificado y si esto es más reciente quiere decir que allí mismo tenemos alguna raza alienígena posiblemente pero como os mencionaba anteriormente desde la estación espacial internacional hace poco estuvimos viendo una serie de objetos que iban en todas las direcciones impresionante además tenía mucha similitud con el conocido tic tac que fue la mayoría de los eeuu los que pudieron detectarlo y supuestamente grabarlo no tan solo con las cámaras fleer incorpora incorporadas en el f18 horner sino también en color imágenes que supuestamente no hemos visto aún pero una vez más se han detectado y se han visto grupos de objetos extraños cerca de la estación espacial internacional fueron descubiertos por el bloguero que se hace llamar cazador de ovnis y notó objetos no identificados mientras veía una transmisión de la nasa en el espacio en directo en live stream el bloguero afirma que la grabación muestra un grupo de objetos luminosos del mismo tamaño todos idénticos y al mismo ritmo se mueven en la misma velocidad ufo hunter contó 27 objetos en un grupo y unos 20 objetos más en un segundo grupo señaló que descubrió los objetos a las 8 30 hora de nueva york y concretamente el día 3 de julio antes de los avistamientos en todas las direcciones que recientemente estuvimos hablando de la estación espacial internacional y en ese momento la estación estaba sobrevolando el atlántico sur algunos usuarios sugirieron que los objetos luminosos son desechos espaciales o incluso que las luces pueden ser de ciudades terrestres que en ese momento se encuentran bajo la estación espacial internacional pero nosotros una vez más tenemos que decir esto no es una ciudad ni varias ciudades regresamos a ver y decir lo que en realidad no es que tiene esto que ver con una ciudad absolutamente nada ya lo explicamos muchas veces y no volveremos a hacerlo pero no tiene que ver nada con una ciudad estos son prácticamente los mismos objetos que vimos anteriormente en la estación espacial internacional simplemente que anteriormente iban en todas las direcciones pero esta vez van en grupo y ahí es donde hay que tener mucho cuidado pero atención ahora nos adentramos en la fuerza de tarea ovni ha contactado directamente con la nasa pero no han dicho por qué el 4 de julio de este 2020 el departamento de defensa anunció la creación de la fuerza de tarea uab uab tf su misión según el comunicado de prensa era mejorar su comprensión y obtener información sobre la naturaleza y los orígenes de los uab fenómenos aéreos no identificados es decir ovnis de toda la vida la misión del grupo de trabajo es detectar analizar y catalogar los uab que pueden representar realmente una amenaza para la seguridad nacional no tan solo de los eeuu sino ya a nivel mundial pero ahora un nuevo documento aclara qué más estaban haciendo detrás de esta escena en una solicitud de la ley de libertad de información presentada por el sitio web de blackball se reveló por la respuesta que en el primer mes después del establecimiento de la uab tf iniciaron contacto con la nasa y solicitaron a la fuerza de tarea para informar a la nasa sobre los uab en un entorno seguro pero la razón exacta de por qué sigue siendo desconocida sigue siendo un misterio directamente el portavoz del pentágono susan gu dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a debar baul lo siguiente durante el curso de su trabajo la uab tf se ha acercado a organizaciones de departamento de defensa la comunidad de inteligencia y el gobierno de los eeuu pero por razones de seguridad no pueden detallar las contribuciones de organizaciones específicas del trabajo uab tf ni la de las áreas discutidas con cada organización como parte de la investigación de los uab pero naturalmente esto es algo posible que nunca sepamos el alcance de la reunión informativa secreta porque realmente fue secreta ahora ya no porque lo sabemos todos de ovnis entre el pentágono y la nasa pero desde entonces la nasa ciertamente ha comenzado a hablar abiertamente sobre los ovnis los uab y todo con el nuevo director es obvio porque la fuerza de tarea ovni del pentágono se puso en contacto con la nasa después de todo con todo el equipo que tiene en el espacio quien mejor para proporcionar el grupo de trabajo y los datos de los satélites pero la pregunta sigue siendo que dada la historia de la agencia espacial de intentar refutar a sus propios científicos esta seguirá dispuesta a revelar la existencia de cosas fuera del ámbito académico al menos que por supuesto algo haya cambiado allí sin embargo hay muchas imágenes extrañas que la nasa desde el espacio ha ocultado y a veces no puede ocultar porque son en directo son todos ovnis has visto por ejemplo las extrañas fotografías de nasa desde el espacio probablemente no pero si algunas de ellas por el momento la mayoría de la gente parece estar abordada por las imágenes de marte sobre todo las de la nasa y por una buena razón pero que hay cerca del sol porque es nasa quien monitorea el sol extrañas imágenes en el espacio ocultas a plena vista en el sitio web de nasa quien lo hubiera pensado la nasa tiene la reputación de ser muy cautelosa con sus imágenes y vídeos los esconde aún más cuando algo sospechoso aparece en ellos cuántas veces tienen que cortar la cobertura en vivo de la estación espacial o su alimentación en su canal cuando un objeto que no debería estar ahí aparece de repente casos demasiado numerosos para mencionarlos pero que hay en estas imágenes se parece sospechosamente mucho a naves habitualmente maniobrados son naves espaciales extraterrestres lo que estamos viendo nuevamente nada es oficial y por eso usamos el término sospechoso es un poco como el objeto que ahora conocemos como un mua mua que recientemente pagó por nuestro sistema solar hasta que podamos identificar que era realmente aunque tengamos una idea de que puede ser o una nave interestelar o una sonda interestelar que a su vez dejó drones en nuestro planeta hasta entonces para nasa y para los científicos es solamente otro objeto espacial misterioso para ellos pero naturalmente para la mayoría de nosotros que creemos en los ovnis en los objetos pobladores no identificados pero no de este mundo la teoría de las naves extraterrestres espaciales suenan bastante bien sin embargo la colección de imágenes de tom de la nasa ofrece más que la esperanza de que realmente tengamos una nave espacial extraterrestre capturada por las cámaras que monitorean nuestro sol nuestra estrella en una de las entrevistas live que realizó tom habla sobre cómo tropezó con las extrañas imágenes del espacio como descifrar entre una anomalía natural y un defecto de imagen una imagen retocada o una nave espacial extraterrestre y habla de algunas de las imágenes más impactantes que ha descubierto estas son las imágenes si has llegado hasta aquí como siempre like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de snack 2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces espero que tengas un buen día